Te la he encantado Te la he encantado Yo miraba que bailaba Y movía la cintura La vi emocionado Porque era un monumento Mientras hipnotizado Con todo su pegamento Yo le dije así Cuando la vi bailar Morena, ven pa' acá Acercate a papá Y lo disfrutarás No te arrepentirás No cabe nada Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan Que buena es tan Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan Que buena es tan Que buena es tan Que buena es tan Yo la mucha bailaba La curia con sabrosura Yo miraba que bailaba Y movía la cintura La vi emocionado Porque era un monumento Mientras hipnotizado Con todo su pegamento Y yo le dije así Cuando la vi bailar Morena, ven pa' acá Acercate a papá Y lo disfrutarás No te arrepentirás Ya verás Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan, tan, tan Que buena es tan Para poder latir por dentro Que buena es tan, tan, tan 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 ¡Gracias!